Bienvenidos una vez más a su canal LiliBlog, amigos, amigas, familias, seguidores, suscriptores, como quieran que los llamen, sean bienvenidos una vez más a este subcanal. Espero que hayan descansado bien y que hayan despertado con mucho optimismo, porque este día se tiene que vivir con optimismo y con alegría para agradecerle a nuestro Padre Celestial que nos los concedió. Bueno, vamos a darle gracias antes que nada al Padre Celestial. Gracias por las bendiciones recibidas el día de ayer y por las que vamos a recibir el día de hoy. Y quiero pedirte por todos los enfermos del mundo que les mande su sanidad o que les mande resignación y entendimiento. También quiero encomendarte mucho, mucho a nuestras guerreras que ya pronto salgan de esta prueba que tú les has puesto, Padre. Y por mis seguidores, por mi gran familia que tengo en este canal, que les des mucha salud y mucho bienestar y mucha alegría a ellos y a sus familias. Gracias, gracias, gracias y doy las gracias porque yo sé que todo lo que he pedido ya ha sido concedido. Porque recuerden amigos, ustedes, yo, todos somos los favoritos del creador. Y todo lo que pidamos con fe, con mucha fe, se nos concederá. No podemos pedir algo que se nos niegue. Claro, siempre y cuando amigos y amigas sean cosas buenas, ¿verdad? No van a pedir que, ay, bueno, no, 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 mejor eso ni lo decimos. Puras cosas buenas hay que pedir. Y bueno amigas, hoy no les iba yo a hacer video porque les recuerdo que hoy tengo una cita muy, muy importante. Hoy voy a celebrar un año más de que mi mamá trascendió. Y van a decir, ¿por qué lo celebro? Porque yo creo en lo que se escribió en la Biblia y porque yo creo en lo que Jesús nos dijo. Y Jesús dijo que nosotros no morimos, nosotros trascendemos y trascendemos a una vida mejor. Imagínense qué mejor lugar para mi mamá que estar junto a nuestro Padre Celestial. ¿Quién la puede querer más que él? ¿Quién la puede proteger más que él? Ha de ser un lugar maravilloso. Yo me lo imagino como un paraíso. No sé, yo sé, amigas, yo tengo fe que ella está en un lugar mejor. Y por eso es que lo festejo porque hoy es el día que ella renació en un lugar mejor. Y bueno, eso a mí me reconforta, claro, extraño su presencia, claro que sí, extraño sus regaños también, ¿por qué no? Pero debemos de aprender a no ser egoístas y aunque quiéramos mucho, soltar. Porque todos nos merecemos siempre algo mejor. Y hoy le voy a platicar. Hoy tengo muchas noticias que darle, aunque yo sé que ella la sabe. Tengo que platicarle que tengo una gran familia de 7 mil y tantos seguidores que me quieren, que se preocupan por mí, que me preguntan cómo estoy, que aquí en este canal tengo una abu porque yo no tuve la fortuna de tener abuela. Que tengo sobrinas, que tengo hijas, que tengo hermanas, que tengo amigas, que tengo una familia enorme que no me siento sola. Que estoy acompañada. Y bueno, amigas, pues, ya les dije, a lo mejor al rato ya no hago video porque no crean que está cerquita de mi casa. Son dos horas y media a donde tengo que ir a visitar a mi mamá. Es que siempre fue muy caprichuda y ella quiso en el pueblo, en el pueblo. Y pues ahí, ahí se encuentra ella y hasta allá voy a ir hoy a visitarla. Claro que sí. Entonces, pues, lo más seguro es que al rato regrese yo cansada. Y pues ya no haga yo video. Pero, amigas, ustedes son un vicio para mí, créanme. Y tengo que venirme a tomar mi cafecito con ustedes. Así es que, empecemos. Y a platicar con ustedes. Y bueno, pues, les comento que ayer vi tres videos acerca de Cruz Marisela que ya se me van a decir, ¡Ay, ya chocan con esa y con la Marta! Bueno, pero ya habíamos descansado un poquitín de Cruz Marisela. No se quejen, ya las había dejado descansar. Así es que vamos a reaccionar a estos tres videos. Pues empieza llegando el equipo del canal a ver a Cruz Marisela, a saludarla, a platicar con ella. Se ve que fue un día después de que salió, de que la llevaron a la clínica. Pues ahí están, duro, que duro, que dale, que dale, que si el amor, que si la pareja, que si ya no piensa en eso. Y la otra le dice que no, que a ella nunca le ha, con sus otras tres relaciones nunca le había pasado esto. Y yo me quedé, ¡Como! ¡Como dice que dijo tres relaciones! Bueno, Cruz, pero también ten en cuenta que hace, hace años atrás, cuando empezaste a tener tus amoríos, eras más joven. Ahora, pues ya eres más grande, aunque no eres vieja, pero tienes un defecto, mija. ¡Te gustan los jovencitos! Y por ahí, por ahí, me comentaron, ahora sí, como dicen ellos, gente de por ahí, me comentó, que el Chucky subió la foto de una chica a su Face. Será cierto, será mentira, no lo sé, yo no entro a eso al Face, yo no sé si tiene Face o no, les digo a mí, me lo comentaron, y así tómenlo, como un rumor. Pero bueno, pues por el bajón que nos dio esta señora, yo creo que sí. Pero ella insiste en que no, hasta que en un momento dado, como que siente que ya la chocaron, y se queda callada. Después, siguen hablando acerca de cómo trataba, y eso sí, me puso los cabellos más crispados de los que los tengo, amigas. En serio, que cómo era el Chucky con sus hijos. Ella no decía mucho, entonces le pregunta a Raúl que si los trataba bien, y ella dice que sí. Después le pregunta que si les pegaba, y ella dice que sí. Y ahí es cuando yo monté en cólera, amigas, o sea, cómo es posible, Cruz, ahí sí, cómo es posible. Te llevan a vivir a una casa de plástico, bueno, y no casa, a un cuarto de plástico, con piso de tierra. Tus hijos tienen que dormir en la tierra mojada, porque ahí hay mucha agua. No, Dios mío. ¿Y todavía permites que les pegue? No. Yo no sé ustedes, amigas, pero yo, miren, hubiera salido volando de ahí a mí, que me van a andar tocando a mis hijos. A mis hijos solamente los maltrato yo. Sí, parece de chiste, amigas, pero yo no dejo que nadie me los maltrate. Y para que no duden de mi palabra, permiten. El papá de ella, ¿la trataba mal usted? Pues no. ¿Le pegaba a sus hijos? Eso sí, había veces que les pegaba. A sus hijos. La escucharon, ¿verdad? ¿Escucharon lo que dijo? Es lo que quería, que la escucharan. O sea, en serio, yo lo despellejo si llega a tocar a mis hijos. Tras de que me está dando mala vida para empezar, yo no hubiera ido a pasar mala vida con mis hijos. Ellos, ¿qué culpa tienen? Pero bueno, ya los llevo. Pero que todavía los golpea de este tipo. Bueno, en mi vida le vuelvo a hablar. Yo no sé ni por qué lo vimos ahí desayunando en tu casa después de que me estoy enterando de esto. O sea, él no entra, pero ni de visita, amigas. Claro que no. Bueno, al parecer ya él se desentendió de que tiene una hija porque parece ser que anda enamorado. Bueno. Pues siguieron platicando con ella, tratándole de hacer el día más relajado. Incluso apareció doña Marisol porque una seguidora mandó 500 quetzales para que le hicieran caldo con verduras. Caldo de pollo con verduras. Y ella aceptó y se los van a hacer. Doña Marisol, la hermana de Chucky, ¿verdad? Se ve que le estima mucho por algo ha de ser. A lo mejor porque aguantó todo eso, ¿verdad? Con el hermano y todavía que se suaveara a los hijos, pues, ¿qué le pasa a él? Bueno, pero siguen platicando, amigas. Y sucede ahí otra cosa que me indignó también junto con Cruz y con el canal. Escuchen, por favor. ¿No hace comida? Bien. ¿Solo para sus niños? Como dijo, como Dios me va ayudando, me levanto y les hago sus huevitos allá en mi sitio. Porque realmente, pues, sí. ¿Y si comen los niños solitos? Comen, pues. Ahora, el día que vinieron ellos, pues, no me pude levantar. Este, una muchacha me hizo favor de venir a hacerle sus huevitos a mí. ¿Y por qué tenía otra muchacha? Sí. Sí, porque ella no estaba sucediendo. Y solo entramos, nos dijo, Cruz está tirando. Sí, ya estábamos tirando. Ay, Dios mío. Sí, porque es lo que miramos nosotros, porque los niños están bien pequeños. Sí, todavía necesitan bastante cuidado, atención de sí, doña Cruz. Sí, porque, miren, Carlitos, pues, él también. Para descartar cualquier cosa se le hizo. Lucharon, amigas, como Carlitos le pedía leche a Cruz y no le hacían caso. A ella anteriormente ya le habían preguntado que si ya había desayunado, que si ya se había tomado los medicamentos, y ella dijo que sí, que ya había tomado los medicamentos para la gastritis y que ya había desayunado, gracias a Dios. Entonces, si ya habían desayunado, ¿por qué ese niño pedía tan insistentemente que quería leche? Primero lo pidió despacito, después fue subiendo el tono. Y me pregunto yo, ¿el equipo no piensa, no pudieron haber cortado la grabación o pausado y decirle, dele leche al niño y después continuamos? O ella misma como madre no pudo haber dicho, permítame, voy a atender a mi hijo. Y ella se hubiera, hubiera quedado ahí muy bien como reina. Si ella les hubiera dicho, permítanme, voy a darle leche a mi hijo y ahorita seguimos platicando. Pero no, no lo hicieron así, amigas, porque tal parece que primero es el chisme y primero es el mitote. En esos mismos videos, le preguntaron por su familia, porque ya ven lo que siempre pasa ahí, misterios sin resolver. Cuando no los dan a conocer, no tienen familia, no tienen quien los ayude, no tienen quien vea por ellos. Le preguntaron por sus papás, ahí me pude enterar que su mamá ya trascendió, que su papá sigue ahí, pero que no cuentan con él, porque nunca ha contado con él, que el papá ya tiene otra familia y ya tiene otros hijos. Después le preguntaron por sus hermanos, dijo que, pues que igual, cuando hace unos días estaba su sobrino ahí, porque supuestamente ya había llegado su hermana a cuidar a la tía. Una disculpa, amigas, pero otra vez la memoria de este celular, yo no sé qué le pasa. Bueno, pues ya ven que dijo que primero no, no, sus hermanos no la querían, no querían hablar con ella ni nada, después resulta que sí tiene contacto con ellos. La verdad es que ya no, al principio dije, bueno, pues todo tiene sentido, porque si el papá abandonó a la mamá y ellos vivieron solos con la mamá, pues de alguna manera se está repitiendo la historia, la verdad no se ha roto esa cadena. Y como que traté de ser más empática con esta señora, pero analizando bien las cosas, bueno, hay cosas que yo creo que no se pueden soportar, como el hecho de que este sujeto se haya atrevido a maltratar a estos niños y que ella lo permitiera. ¿Por qué los maltrató? Eso es un error, es una equivocación, pero que ella lo haya permitido, eso no tiene un nombre para explicarlo, porque esto no es de educación, esto es de sentimientos, de instintos, ¿verdad? el de tratar de proteger a nuestros hijos. Y pues bueno, amigas, pues yo ya me voy a despedir, les digo, voy a tratar de grabarles algo de mi pueblo, y allá se está haciendo un calor, pero rico, así es que lo voy a disfrutar mucho, amigas. Y las veo mañana o quizás al rato, no lo sé, pero por lo mientras me despido, les mando un beso y un abrazo de esos que llegan al lado. Adiós.